¡Mbappé! ¡Kylian! ¡Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Millian Mbappé! Esto lo querían ver acá Mbappé. Desbocado Mbappé. Solamente tiene que empujar la pelota para dentro. Real Madrid. A la primera, viene gol. Viene la primera por la bola de Susana. Métesela, por delante ¡Vamos! Vamos, vamos Bien, Rodrigo ¡Venga, tic-tac! ¡Del Real Madrid, Mbappé! ¡Tic-tac! ¡Ha marcado el Napoleón Blanco! ¡Se esfera Mbappé en la Champions! ¡Con la cabeceta del Real Madrid! ¡El toque de corneta para el inicio de la segunda parte! ¡La arrancada, la galopada de Rodrigo! ¡Manda derecha! ¡Viene el del mar, que pone el eje! ¡El del mar, que pone el centro de Kylian Mbappé! ¡Generoso Rodrigo para regalársela a Kylian Mbappé, que no perdona! ¡Gol de Kylian! ¡Gol de Napoleón Blanco! ¡Ale Kylian! ¡Ale Mbappé! ¡En el Bernabéu! ¡Uno de la segunda parte! ¡Real Madrid, Zona Stuttgart! ¡Cero! ¡Rodigo, Rodrigo! ¡Kylian, Kylian, 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 Kylian! ¡Gol! ¡Pobre Tuttgart! ¡Qué generoso! ¡Del elegido! ¡Cantia la Galaxia, Mbappé! ¡Kylian, Mbappé! ¡En un pase que parecía que no llegaba! ¡Se la come Mbappé! ¡Corre Rodrigo! ¡Corre la cobrita! ¡Mira con la cabeza! ¡Ciprea! ¡Que te pica la cobra! ¡Le suelta el pase! ¡Para que Kylian, tirándose al suelo, ponca el primero para el Madrid! ¡Es lo que tiene este equipo! ¡Una y para adentro! ¡Marca! ¡Kylian, Mbappé! ¡Real! ¡Kylian, Mbappé! ¡Madrid 1! ¡Es tu cartera! ¡Cuidado, cuidado el error! ¡Cuidado el error de Mittelstand! ¡Se va Rodrigo! ¡La pide Kylian, la pide Kylian! ¡Se la pone Kylian! ¡Y gol, gol, gol! ¡Oh! ¡Qué inicio! ¡Oh! ¡Qué inicio! ¡Del Gallo! ¡Kylian! ¡Kiki! ¡Kiki, Kiki! ¡El Gallo ya está aquí! ¡Marca el Madrid! ¡Marca! ¡Kylian, Mbappé! ¡Mittelstand se la comió! ¡Rodrigo la aprovechó! ¡Y Rodrigo le dijo! ¡Dónde está Kili! ¡Dónde está Kiki! ¡Y ahí se la puso! ¡Para marcar el primero! ¡Marca! ¡Messie, Mbappé! ¡Marca! ¡Kylian! ¡Real Madrid 1! ¡Estudio 0! Largo pasó la pelota y puede venir la contra. Allá va Rodrigo, se va a meter al área. Viene Kylian, Kylian, Mbappé para el primero gol. ¡Gol! ¡Gol! De Real Madrid en un ataque mortífero, un error en el fondo de Stuttgart. ¡1-0! Pero el error que viene Rodrigo, Rodrigo que se puede plantar, ojo del error viene Rodrigo para marcar, remata, se la regala Kylian. ¡Gol! 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 París por el Real Madrid para triunfar en el Real Madrid para triunfar en esta competición porque sabe que aquí en el Real Madrid tiene muchas más posibilidades que en cualquier otro equipo. Primer partido, primer partido, día de la presentación había perdonado hasta en tres ocasiones en la primera parte. Y en esta, en el arranque con todavía colocándose el Stuttgart en un error tremendo de mitad, está del lateral izquierdo. Estuvo fantástico Rodrigo, pegadito a la línea de Kahl para agradecer el error, para correr sobre el tapete, para poner la pelota atrás. Pudo Rodrigo chupar, pero prefirió la mejor opción, que era la de Kylian en posición de 9, el primero de muchos también en la máxima competición continental para el francés que vino a triunfar en la Champions. Anotó el Real Madrid, se la comió en lateral, la puso Rodrigo, la remató, la invocó Kylian Mbappé que lo celebra por todo lo alto. Se adelanta el Real Madrid, el Stuttgart en buena imagen en la primera parte, en la segunda salió dormido y le ha vacunado Kylian. Esta es la gran diferencia en la Champions, el primero del Madrid, el primero del francés, Real Madrid 1, Stuttgart 0. En esta Rodrigo y la primera que viene picando Mbappé y está Rodrigo, le va a pegar Rodrigo Mbappé, ¡tá gol! ¡Gol! ¡Qué Real Madrid! Se había hecho esperar y el gol soñado por el Madridista lo querían ver acá Mbappé. Ahí lo tienen, 1-0, Kylian Mbappé lo ha hecho, lo gana el Real Madrid. Cuidado que va Rodrigo, 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 échase la Mbappé, gol, 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 gol ¿Por qué vamos 0-0 si tenía que estar finiquitado en el envío? Mal ubicado lateral izquierdo, Mitter está en la carrera cabalgada de Rodrigo. El más atinado, el más acertado, desbocado Mbappé, esprintando la Tortuga. Vino Kilian para recibir la puerta vacía en el 2-3. Marco Kilian, Real Madrid 1, Stuttgart. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¡Cero! La primera gran ocasión para el Real Madrid. Llega ahora mismo Rodrigo al mano a mano en Mbappé. ¡Gol, gol, 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 gol. ¿Y quién marcó? Alguien se lo ha perdido seguro porque solamente han pasado 25 segundos de partido en la segunda parte. Arrancó el Real Madrid buscando una posesión larga, pero ¿para qué? Si me tira el desmarque Rodrigo a la espalda, se equivoca Mittelstand. Para dejar a campo abierto al brasileño, aparecía el francés Kilian Mbappé por el carril central, pisando área a la zona de remate. Punto de penalti. Solamente tiene que empujar la pelota para adentro. No hay fuera de juego que Rodrigo parte desde su propio campo todavía. Mittelstand todavía se lamenta. Mbappé detrás de la pelota está totalmente habilitado. Real Madrid 1, Stuttgart 0. Y sí, se lo ha perdido la mitad de España y la mitad que está dentro del partido. Se lo ha perdido seguro. Seguro.